Siempre es un gusto visitar la planta alta de Hiper Wally, que nos recibe con novedades. En este caso, para mimar a la familia y los amigos, con una vajilla para servir picadas, en las que se amalgaman a la perfección porcelana blanca y madera. Taflas para fiambres y quesos, con todos los accesorios para que la ceremonia gastronómica sea todo un éxito, a la que se suman copas de cristal para degustar un buen vino tinto. Portabotellas, individuales de seda de PVC y bandejas de resina se adjornan a esta propuesta que se presenta en una mesa rústica de 1.50 con patas de metal. Damos una vuelta de página y le ofrecemos fuentes para masas y torres de delicatessen, bandejas de melamina, jarros mug y tetera de hierro. La consigna es la de servir con estilo una bebida caliente, ya sea té o café, con delicias dulces y o saladas. La mesa exhibe tapa de vidrio transparente y patas de madera de haya, que se complementa con las sillas de diseño IMSS, que pueden llevarse solas o en juego de comedor. Si le gustó lo que le mostramos, le recordamos que Hiper Wally ofrece interesantes formas de pago. Con naranja todos los días hay seis cuotas. Están los viernes de nativa y ahora doce con visa. Hasta la próxima semana.